Las instalaciones de agua y cloaca están diseñadas para trabajar continuamente. Cuando se interrumpen las actividades por un tiempo prolongado, se pueden producir taponamientos de las instalaciones cloacales o estancamientos de agua en las cañerías. Seguí estos consejos para cuidar la salud de quienes pronto van a volver a las actividades en el establecimiento. Verificá el ingreso de agua, abrí la caniza de paso más cercana a la calle y chequeá si ingresa agua al tanque cisterna. Si esto no sucede, comunícate con nosotros. Verificá la descarga de líquidos cloacales. Abrí la cámara de inspección, que se ubica a menos de 15 metros de la línea municipal del edificio. Si no hay líquido o si descarga hacia la calle, está funcionando normalmente. Si la cámara está llena y no descarga, comunícate con nosotros. Dejá correr el agua unos minutos para que salga el líquido atrapado en las cañerías. Renová el agua del tanque e inspeccionálo. Si está sucio, limpialo antes de volver a llenarlo. Busca pérdidas. Si hay alguna, repárala. Desinfectá las cañerías y el tanque. Verifica que las bombas funcionen correctamente. Desinfectá los artefactos. Para más información, comunícate con nosotros a través de Twitter, Facebook o a nuestras líneas telefónicas. Hoy más que nunca, la salud importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!